Aquí nadie me escucha, ni un solo animal, pues corren sin ningún control a punto de pelear. Yo debo detenerlos y debe ser así, seguro es mi destino pues, es lo que mi cutie Mark me dice a mí. Traté de que briller a mil sonrisas, quise ver, pero no sirvió de nada, nada de lo que intenté. Tengo que entretenerlos y debe ser así, seguro es mi destino pues, es lo que mi cutie Mark me dice a mí. No soy muy buena al cosechar y el campo no sé cómo hará, lo intento y no sé arreglar el tubo que agua llevará. Muchas tareas tengo que hacer y debe ser así, seguro es mi destino pues, es lo que mi cutie Mark me dice a mí. Miren lo que hice aquí, creo que un vestido es, sé que no lo parece, es que tengo mucho estrés. Quiero a alguien que me ayude, todo esto arreglar, seguro es mi destino pues, es lo que mi cutie Mark me dice a mí. Los diseños me encantan, pero esto no es igual, le puse mucha nieve donde no debía estar, yo seguiré intentando para que puedan ver que así va a ser. Y así va a ser, mi destino es, es lo que mi cutie Mark, lo que mi cutie Mark, es lo que mi cutie Mark me dice a mí.